Let's go Peligro Caliente Tengua Tengua Daria You know baby Sabe lo que yo quiero baby Modelame así Amorame Pose, pose, pose Pose, pose, pose Dívetelo así, te amará tu mejor Modelame así, te amará tu mejor Dívetelo así, te amará tu mejor Ella explota como any drag Ella es una nena de daddy Su belly, su sexy fatty Es otro nivel, estos cables no la pueden ver Mami inventa el webcam, fácil sigue mi plan A la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer Tú me te pones fotos, me saques la loto Ahora dame la pose más, eso a que sepa pepe Modelame así, te amará tu mejor Pose, 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 pose Dívetelo así, te amará tu mejor Pose, 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 pose Modelame así, te amará tu mejor Pose, 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 pose Dívetelo así, te amará tu mejor Pose, 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 pose Cuando bailas con nadie, la comparo Cuando bailan con nadie, la comparo Ella está matando en el club En mi lista la tengo en el top Es impredecible, tiene dulce ráfaga como un rifle Sí, 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 tu movimiento lo siento Me estás quitando el aliento Cuando te pegues frente de mí, bebé Modelame así, te amará tu mejor Puse, 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 puse Díbetelo así, te amará tu mejor Puse, 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 puse Modelame así, te amará tu mejor Puse, 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 puse Díbetelo así, te amará tu mejor Puse, 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 puse Soy la evolución, la revolución, el pico El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes Ando con el músico, luego montando pasión Con menes y talentos de barrio y hoteles Alvarote, la nueva generación Oye, esta es la gran unión de las uniones Otro nivel de música, mano